Por ejemplo, Ecuador no tiene moneda nacional, todo está balanceado en dólares. Por eso te digo, ellos no tienen moneda nacional. Mira, si nosotros pasamos en nuestro sueldo mínimo de mil soles a dólares, ¿cuánto crees que es? 250 dólares. Ese es tu sueldo, 250 dólares. Ese es tu sueldo, 200 dólares. Dicen que el sol es una divisa, ¿sabes qué es una divisa? Concepto de economía de divisas, ¿sabes qué es? Una divisa es toda moneda extranjera, es decir, moneda oficial y distinta a la moneda legal. O sea, ¿el sol es una divisa? Por eso el sol es una divisa del dólar. El dólar es una divisa, estimado. El dólar es un patrón. El dólar es una divisa, no. El dólar, acá en el Perú, es una divisa. Pero estás equivocado. ¿Entiendes? Porque es una moneda. No, no estoy equivocada. No estoy equivocada. No estoy equivocada, mira. El Perú cuando se presta, cuando es un préstamo internacional, ¿en qué se presta? ¿En solas o en dólares? El Perú cuando se presta... Estimado, según la Constitución... Estamos hablando de economía interna acá, aquí. Claro, eso es diferente. Estamos hablando de economía interna. No, pero lo que le pasa al dólar es que lo que le pasa al dólar nos pasa a nosotros, porque el dólar es la moneda patrón. Si el dólar se infla, el sol también pierde valor, porque el sol es una divisa. A ver, a ver, te voy a decir una cosita. Te voy a decir una cosita. ¿Cuánto es el cambio de hoy día acá en soles? En dólar. ¿Cuánto está ahorita? No sé, me imagino 3.8 o 3.7. Ah, su madre. Está 3.68. ¿Sabes por qué? Porque ya no estaba 3.80 y tantos que estaba anteriormente, hace un par de meses, y yo iba 3.68. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? No sabes ya. Lo que pasa es que Estados Unidos está inyectando dólares a todos los países latinos. Por eso el dólar está bajando. Está en 3.68 en este momento. Más o menos hace dos días. Mira, tú misma te has dado con esa respuesta. Tú misma te has dado esa respuesta. Pero tú no dices... No, 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 no. Tú dices, tú dices... Pero ya, mira, de lo que tú has dicho, que el Banco Mundial está dando esas inyecciones. Entonces, son ellos los que manejan el tema del valor de la moneda. No, 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 no. Estoy equivocado. ¿Sabes por qué? Te voy a explicar. No, 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 no. Escúchame primero. Escúchame. Tú sabes lo que está haciendo el BCR. Ha habido fuga de capitales. Por eso el dólar subió a 3.80 y tanto. ¿Ya? Que eso lo va a manejar el Estados Unidos. Eso lo maneja. ¿Y qué hizo el BCR? Subió tasas. ¿Pero fuga de capitales? ¿De qué me hablas? Si Ecuador no tiene moneda nacional. Ecuador funciona con dólar. Estamos hablando de Perú. Estamos hablando de Perú. No, pero sí. Estamos hablando de Perú. No, no, no. Es que tú contradices. Es una falacia lo que tú estás diciendo. El sol es una divisa. Estoy... Escúchame, escúchame. El sol no es una divisa. ¿A qué estamos hablando? Acá en Perú. Estamos hablando acá en Perú. Ya estoy hablando. Estoy hablando porque son términos económicos. Porque yo he leído, porque yo he escuchado, porque yo investigo. Yo no hablo por hablar. ¿Me entiendes? Porque tú ni siquiera sabes por qué el sol está a 3.68 ahora y hace dos meses está a 3.80 y tantos. Por fuga de capitales. No, pero por eso te digo. Escúchame. Te estoy explicando. ¿Me puedes dejar escuchar? ¿Me puedes dejar hablar? Ya. 3.80 y tantos porque había fuga de capitales. Las inversiones se orientaron. Encima, con la nueva constituyente peor, empezaron a salir de acá. Al momento de no ver en el mercado, al momento... Al momento de no ver dólares en el mercado, va a subir. Va a subir la moneda. Porque no hay, pues. Entonces, ¿qué ha hecho Estados Unidos? Estados Unidos está inyectando dólares a muchos países. Por eso el dólar está en 3.68 en este momento. ¿Me entiendes? No es que... Y aparte, 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 el BCR, para la fuga de capitales, ha subido las tasas de intereses. Para que el dólar no se dispare, para que no llegue a cuatro. Para eso, perdón. Claro, para que no se dispare. Porque llegaría a cuatro. ¿Me entiendes? Sí, pero... Tiene que ver... Está bien, pero ese es un tema global, pues. El tema global, porque el dólar es el que está en todos los países y las divisas se manejan en base al capital en dólares que tiene un país. O sea, digamos, el Perú tiene... Las divisas... De reserva, no sé, mil millones de dólares. Eso se pasa a soles y eso es lo que se comercializa dentro del país. ¿Me entiendes? Entonces, el sol es una divisa. Yo entiendo lo que quiero decir. Obviamente, tú puedes subir el sol. Ok. Porque, mira, ¿a quién le beneficia que el sol suba de valor? Porque a ti te pagan en soles. Si la empresa dice, yo pago en soles... Si la empresa dice, yo pago en soles...